¡Suscríbete al canal! 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 Un Bardock Un Gogeta Un número 16 Vale, vamos a tirar la siguiente cápsula Y quiero verlo de Gogeta, eh Quiero verlo de Gogeta No voy a tirar todas las cápsulas aquí en este vídeo Otro Vegetta Y este es nuevo, eh Dabra Goku Black Vale, UR disponible, vamos a tirarla Va, Vegetta Super Saiyan Blue Vale, este le tengo, este le tengo, este le tengo Bien, Saiyans, vamos a probar una cosa, ¿vale? Porque, claro Yo tengo a Gogeta Pero no sé si va a poder subir más de nivel, Gogeta Otro Gogeta Que tenga por aquí Ninguno Vale, pues este mismo Vale, se necesita el 60 A lo mejor sube a Super Saiyan Blue No lo sé, eh A lo mejor sube a Super Saiyan Blue No lo sé, eh Lo voy a probar en este vídeo Lo desconozco No sube a Super Saiyan Blue Bueno, que sepáis que tengo a Goku Y tengo a Vegetta Eh, con el traje de Dragon Ball Super Y eso realmente es brutal Es increíble Es increíble Bardock Super Saiyan Bardock Super Saiyan ¿Qué cojones? Increíble Última tirada que hacemos Vale, chicos Otro 17 Increíble Increíble Pues nada, chicos Estas son las figuras nuevas Que hemos conseguido en este vídeo Haremos directo como siempre Intentando buscar a Gogeta Super Saiyan Blue Y a Broly de Dragon Ball Super Que supongo que estarán aquí A ver si nos tocan Y nada, Saiyans Espero que le apoyéis mucho este vídeo Que me sigáis en Twitter En Instagram Y en Twitch Lo tenéis todo en la descripción Para no perderos ningún dato De Dragon Ball Xenoverse 2 Y nosotros nos vemos en un siguiente vídeo Espero que os haya gustado el vídeo Suscribiros al canal Si no lo estáis Me cuesta hablar Y hasta la próxima Saiyans Chao, chao ¡Suscríbete al canal!